buenas tardes el día de hoy vamos a ver cómo instalar el paquete r y dentro de r también instalar el paquete ntbox o nichi toolbox para los modelados de nicho en el software de mac en esta versión de mac tenemos el sistema operativo mac os mojave esa versión lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al github de luis osorio y ahí encontrar ntbox aquí podrán encontrar la la ruta lo que nos pide es descargar la paquetería de r igual aquí podrán encontrar un servidor espejo donde podremos instalar la paquetería de r y aquí nos dice que nos recomienda instalar también x quarts al dar clic en este link nos mandará a la página de x quarts y aquí sólo es descargar la versión de x quarts como ven aquí ya tengo descargado x quarts y r y también me adelanté un poco a la parte del github cuando damos en guía de instalación completa damos clic aquí nos manda a esta página y en esta página nos dice qué es lo que necesitamos hacer si tenemos windows que no es el caso si tenemos linux que tampoco es el caso y si tenemos el sistema operativo mac os donde dice que instalemos la herramienta de x code para eso abrimos la terminal y pegamos este código también nos sugiere que es recomendable tener esta otra extensión homebrew y para eso nos fuimos a la página de homebrew y nos dice que para instalar homebrew tenemos que abrir la terminal y pegar este link que es lo que acabamos acabamos de hacer tarda alrededor de unos cinco minutos les va a pedir su clave con la que inicial sesión en mac descarga aquí es donde dice descarga aquí es donde se se tarda un poco ya terminó y con esto ya ha terminado nuestra instalación podemos cerrar podemos ir ahora sí a donde nos dice que abramos la terminal y peguemos este código subimos la terminal pegamos damos enter dice que requiere herramienta de desarrolladores de comandos si queremos instalarla ahora vamos a instalar aceptar y va a estar descargando la paquetería bueno ya se terminó de instalar el software ahora le vamos a seguir con instalar R instalamos primero xquartz continuar 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 aceptamos instalar nuestra contraseña y también voy a bajar el paquete de r estudio descargar R estudio la versión gratuita para mac descargar R estudio la versión gratuita para mac descargar la versión gratuita para continuar 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 que se pueda instalar la versión R3.6 para mac vamos a darle continuar 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 aceptamos la licencia instalar y esperamos que se instale continuar 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 entonces ya está instalado instalado RStudio vamos a instalar la paquetería de C++ para poder tener una biblioteca de sistemas de información geográfica para eso tenemos que copiar este código y pegarlo en la terminal aquí está ok, no está ya que está podemos instalar la versión de RStudio ya está RStudio solo es una interfaz más amigable pero ya como si ustedes no lo quieren instalar no es necesario lo pueden correr directamente desde R ya que tenemos instalado ahora sí la abrimos y lo primero que tenemos que hacer es instalar DB Tools entonces vamos a copiar esto ya está vamos a copiar este esta parte y esperamos a que se instale termina de instalarse lo que tenemos que hacer es cargar la librería de DB Tools y seguir con el manual de instalación vamos a usar la instalación DB Tools Install HitHub NT Box vamos a ponerlo y empieza a conectarse al repositorio y a descargar el paquete y Bueno, ya por último es correr estas dos líneas de comando library ntbox y ntbox room y con eso estaríamos terminando el video de como instalar su niche toolbox en macOS son estos comandos y ya cuando le damos enter lo que nos sigue es que nos abre esta ventana donde ya tenemos las funciones de niche toolbox gracias por estar aquí nos vemos en la siguiente en el siguiente video ok